en esta interesantísima entrevista con Pedro Domínguez, quien es piloto aviador, ex presidente de la Asociación Nacional de Pilotos de la República Dominicana. Y es un privilegio poder contar con él en esta oportunidad. Pedro, lo que estás diciendo realmente mete, como decía Bélgica, mete grima, da teriquito, algún tipo de sensación le puede producir a uno cuando los aeropuertos están en manos prácticamente. De personas que no tienen la formación y el cuidado para poder administrar la seguridad aeroportuaria en cualquier país del mundo. Imagínate, Pedro, que si en vez de un individuo enamorado, como supuestamente lo era, la persona que ingresó en el vehículo rojo B marca BMW al Aeropuerto Internacional de las Américas hubiese sido, por ejemplo, otra persona con otro tipo de intenciones, como de esas otras intenciones que gravitan en el mundo. Imagínate que si en vez de robarse los cables hubiesen colocado otras cosas en la pista de aterrizaje. Entonces, Pedro, vamos, ¿hay algún tipo de sanción para la República Dominicana ante dos casualidades, vamos a ponerle entre comillas? Hay varias casualidades, con varias. Lo que pasa es que muchas veces se manejan a nivel comunicacional. Los Estados Unidos, para nadie es un secreto. Va con una libretica de esa de colmado, cuando uno tomaba fiado en el colmado, que le va anotando toda, y en el momento más oportuno, vienen y te bajan. ¿Por qué nosotros, en este momento, quizás no somos un país que le interesa a Estados Unidos categorizar? Una podría ser las buenas relaciones que tiene el presidente Luis Abinader con los Estados Unidos, pero la otra es que nosotros no somos ni el 0.000% competencia para las aerolíneas norteamericanas. No somos competencia. Entonces, quizás eso digan, bueno, que estén categorizados o no, nos da igual, porque son líneas aéreas casi el 90 o el 95% de las líneas aéreas son norteamericanas o europeas. Que dan el servicio de transporte de pasajeros, hacia y desde la República Dominicana. Por lo tanto, el miedo puede ser lo que esté sucediendo en el caso de México. Ya México fue categorizado. Ya las líneas aéreas de mexicanas no pueden ampliar su cobertura. Ya está frisado eso, pero hay la penalización, hay el impedimento. Hay una cosa, Tacon, que sí quiero puntualizar. Los aeropuertos no son los aeropuertos en sí que tienen debilidad de dirección. Hay que saber que los aeropuertos en la República Dominicana están en mano privada, o son privados o son concesionados. Y la dirección de los aeropuertos en República Dominicana técnicamente es muy buena. No se puede cuestionar ni en Santiago, ni en Las Romanas, ni en Punta Cana. Es una buena dirección, un buen manejo. Ahora, un departamento aeroportuario que no está haciendo su trabajo con el señor Víctor Pichardo es indiscutible. Recientemente, hoy, ustedes vieron en la prensa que Migración dijo que debido a la cantidad de pasajeros que están llegando por el aeropuerto de las Américas, están... Aumentando el personal. Aumentando el personal. Señores, hace una semana nosotros tuvimos que manejar la información para la fuente que nos sirvió, el video que lo tenemos, ustedes poder ver cómo en el aeropuerto de las Américas, por no haber personal de migración, la fila era de casi 700 personas. Y eso, en un momento, mientras el presidente Luis Abinader lucha por levantar el turismo, mientras David Collado lucha por eso, el director de migración no cuenta con el personal necesario para que 100 turistas alemanes que entraron por las Américas y continuaban para Punta Cana por tierra no vieran el cuadro de varias horas porque no había el personal necesario en el aeropuerto de las Américas. Y son las autoridades oficiales las que están provocando inconvenientes en la aviación nacional por el mal manejo que tienen, sobre todo por el poco conocimiento que tienen en las áreas de la industria aérea dominicana, en las áreas de los organismos que rige la aviación nacional. Don Pedro, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, bien, don Mañaná. Adelante. Mire, don Pedro, yo quiero, bueno, quiero aterrizar como si fuera un avión ahora mismo y ser concreto en lo más recién, en torno a una serie de fenómenos que se han producido en nuestro país, en el principal aeropuerto del país, porque es que está en la capital dominicana, en las Américas. Este, ocurrió ya a lo que ustedes se refirieron, ¿no? El tema de la pista, apagarse, eso es algo terrible, algo que merece una explicación al país de manera oficial para que haya tranquilidad y asosiego. Yo en lo personal no creo que fuera una labor de sabotaje. Yo, mi creencia personal, sin embargo, sí hay una debilidad, sí hay alguna debilidad y creo que debe de haber alguna sanción irresponsable, debe de haber responsabilidad y con relación a ti y al Cibao, que es el aeropuerto suyo y mío y nosotros aquí en Santiago, ahí se acaba de producir un protocolo de una alarma de explosivo, producto de una broma, o no de una broma, de una estupidez, de un ignorante que llama para impedir que su novia se vaya y dice que hay una bomba y ella lleva una bomba y eso conlleva también poner la tensión. En ambos casos, tanto en las Américas como aquí, ¿cuáles serían o deben ser las sanciones al respecto, don Pedro? Lo primero, que en Santiago, esa persona que hizo esa bromita debe cubrir todos los costos que se incurrieron, tanto al aeropuerto, tanto a los organismos de seguridad como a las líneas aéreas y no son muy bajos esos costos. Me imagino que ahí cuatro aviones tuvieron retraso y eso es dinero. Por lo tanto, las autoridades deben mandar un mensaje claro. Esa persona que hizo eso, independientemente de la acción judicial que se puede emprender contra esa persona, debe cubrir todos los costos que incurrieron las líneas aéreas. Y en Santo Domingo, de más está decir, eso es un acto, la verdad, que compromete la seguridad del país, compromete a las autoridades y compromete la misma categoría con que gozamos hoy de poder volar a territorio norteamericano sin la penalidad de que sean aviones H.I. o no. Por lo tanto, el gobierno... Hoy hay algo que me gusta de lo que está sucediendo, señor Mañaná, y es que los políticos se están expresando acerca de la industria aérea, de lo que está sucediendo en la industria aérea. Hoy, el PLD pidió una aclaración de esto, y eso es positivo. Lo mismo deben hacer todos los partidos, porque la aviación es una industria muy importante para el desarrollo del país. Recientemente, nosotros conversábamos con el piloto Andrés Doladé. Andrés Doladé es piloto de transporte de línea aérea y trabaja en Dubái. Él es, a pesar de su juventud, unos 40 años, es comandante de un avión A380, o sea, el avión más grande comercial que existe en la actualidad. Y decía él que en Dubái, lo primero que se hizo para motorizar el turismo, para que Dubái sea el paraíso del turismo como lo es hoy en día, fue crear las líneas aéreas, crear las líneas aéreas que permitan llevar a los turistas, buscarlos donde estén y llevarlos hacia Dubái. En República Dominicana, lamentablemente, la aviación que da soporte al turismo en más del 95% es una aviación foránea. Si esa aviación decide en un momento determinado, por las circunstancias que considere no volar hacia República Dominicana, ahí mismo quedó el turismo en la República Dominicana, y que los partidos estén visualizando esta industria como algo importante y de autonomía del país, eso es un paso que hay que valorarlo para que la República Dominicana pueda tener una industria que sirva de base al desarrollo del país. Pero, volviendo a lo del aeropuerto CIVA, ¿no hay solo sanciones económicas en este caso? ¿No hay otras? Sí, sí, hay otras, porque cae dentro de una acción penal. Recuerden que duró bastante preso, no sé su condición, aquel joven que utilizó los rayos láser, que en la gestión del doctor Alejandro Herrera fue sometido a la justicia, y no sé qué penalidad le pusieron. Condenado a 10 años. Ah, ok, no tenía el conocimiento. Sí, condenado a 10 años. Entonces, anda en la misma dirección. Así es. Entonces, va, lleva su sanción penal. ¿Hay penalidades económicas? ¿Hay penalidades? Sí. Y quiero que nos brindes tu opinión acerca de lo que ocurrió en Santo Domingo. ¿Tú crees que el robo de los cables que permiten la iluminación de la pista del Aeropuerto Internacional de las Américas es el producto y la obra de piperos que van a robarse los cables para vender el metal? ¿O hay otra cosa? Yo le digo a ustedes, yo le pregunto, si a mí me dicen ahora mismo, Pedro, te vamos a dar un millón de dólares para que tú me ubiques dónde están los cables, y yo lo pierdo. No sabe. Señores, una zona que por ahí casi nadie pasa. Es una zona muy restringida. Es una zona de seguridad. Eso no se puede limitar a piperos. Don Pedro, escúseme, antes que se nos vaya, mire, lo que a mí más me ha sorprendido de ese fenómeno, de esa eventualidad ocurrida en el Aeropuerto de las Américas, y sé que a usted también como técnico y un experimentado piloto, también le llama la atención, es que no haya una emergencia que sustituya automáticamente cuando falla esa, la principal, que haya una luz alterna, porque no hubo nada, fue que se apagó completamente. Mire, se habla en los corrillos, y estoy en la versión rumor, de que hubo personas desde el Instituto Dominicano de Aviación Civil que se negaron a trabajar con el sistema de emergencia. Eso las autoridades... ¿Por el conocimiento, Pedro? No sé la razón, pero sí esa es la información que tenemos. ¡Ay, por Dios! Que es más allá de las cosas. Señores, ahora mismo se está viviendo un ambiente un poquito difícil, y para poder lograr armonizar esas fuerzas dentro de las instituciones aeronáuticas, tiene que ser un buen gerente. Y la industria aérea, en este momento, no puede seguir inventando más. Necesita de verdaderos técnicos que dirijan los destinos de la aviación nacional. Y los hay muchos técnicos que pueden ocupar posiciones importantes. Por lo tanto, el presidente Luis Abinader tiene que reflexionar muy fríamente de qué hacer con esta industria que es tan importante y que es una ala del mismo pájaro que se llama turismo. Muchas gracias, gracias, Pedro. Como siempre, aceptar nuestra invitación desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias. Siempre. Buenas noches. Un abrazo para Pedro Domínguez, piloto aviador, expresidente de la Asociación Nacional de Pilotos de la República Dominicana. Un abrazo para él y nuestra gratitud por aceptar la invitación a estar conversando con nosotros durante esta entrevista. Nos vamos a un breve contacto con la publicidad y regresamos en breve. ¡Gracias!